El balance es positivo porque hemos acumulado una nueva sesión de trabajo, ya van 21 y estoy muy contento porque hemos culminado esta segunda semana de preparación bien, sin ningún percance de mayor importancia y en cuanto al partido en sí, yo creo que en estos partidos no hay que sacar demasiadas conclusiones ni para bien ni para mal Lo que sí hay que hacer es ir trabajando y lógicamente gusta ganar, pero tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones Ahora es el momento de trabajar y de acumular esfuerzo y eso viene bien Yo soy un entrenador que me caracterizo por no entrenar mucha cantidad, pero ahora a estas alturas de la temporada sí que es conveniente Es normal, esta semana hemos entrenado cuatro dobles sesiones y nueve sesiones en total y en la semana anterior entrenamos diez sesiones, así que es normal que falte frescura, que esté cansada la gente pero ahora es el momento de estar cansado, no hay que vendrán otros momentos de la temporada, pero ahora es el momento de estar cansado Carlos, yo creo que como he dicho antes no hay que sacar demasiadas conclusiones a nivel colectivo ni a nivel individual tampoco ni para bien ni para mal, son partidos de preparación y queda un mes por delante hasta que empiece la competición oficial y lo que tenemos que hacer es ir preparando el equipo para la Liga